Volvimos con Zombie Driver después de mil siglos Estoy re encabronada porque el micrófono hace lo que se le canta El as Recién vimos que grabamos The Walking Dead y... Para que se escuche un poco fuerte Ahí está, si no nos morimos rápido Y grabó lo que quiso la porquería Hizo lo que quiso el micrófono, ahora se escuchaba como una radio vieja Así que me disculpo por el cuarto episodio de Walking Dead Vamos a ver como... ¡Arreglamos! El micrófono, esta cosa que está acá que me puedo tocar porque si no me puedo escuchar horrible Casi me pegan a caer Tengo unas ganas de golpear ahí, puedo darle Si, si Ahí va Oh, la limusina, mejoremos Nice, nice Vos y tus gustos por las limusinas y las... No, no hay plata, que ni... Paguen más Yo te dije que ahorramos plata la otra vez Bueno, pero no es suficiente Capaz que el video no lo encuentran porque hace como ocho mil siglos que no lo jugamos Pero bueno, ahí estamos, mirá Es que a mí mucha gracia no me dio el juego Me aburrió más bien Está buenísimo Oh, pero... Empieza a temblar esta cosa ¿Por qué tembla así? Temblar No sé Ser lag No, pero que condena Mira que sale volando ahí el post Ultra lag, pero eso no se veía antes ¡Gracias a Dios que estás aquí! ¡Gracias a Dios! ¡Ay, porque soy demasiado sexy! No sé si leyeron lo que decía antes, pero... En realidad estamos salvando porque nos conviene En realidad el ejercicio nos conviene No sé si yo tengo un trauma, pero veo lag Oh, tranquila que esto se ve bien Ok Yo lo, no sé, lo tiemblo cada vez que quiero grabar Porque o no se graba o se corta la grabación O salta un cartel de Windows, se tiene que cerrar O el micrófono no coopera O los audífonos no coopera Es una tortura grabar Es una tortura grabar Es horrible Es como cuando hay que hacer los programas de radio y... Ah, bueno ¿Por qué aparecen más? Eh, es que siguen llegando a todos lados También son musculosos Como si hubiese gente musculosos en todos lados Y hay más perros que personas acá Wey Y ahora es rojo y blanco Uh Me la di contra la cosa Che, pero no pueden ser, hay cuatro zombies, no pueden salir los huasos Es que se los van a comer Es que se los van a comer si sale Hubo un zombie Oh, thank you so much No No Pará, se iban en auto No podían salir Andando sin joderme la vida Son imbéciles Eh, bueno, acá está Hermine No, no hay otra misión Vamos a agarrar Y agarrar toda la munición Y todas las cosas Porque... Y no queda nada más Bueno, vuelo No sé, ve a la base Ok A la base Manchemos el auto Pero este, este Toca algo y se revienta Así, así es simple, así es rápido Es normal Bien Esto es una copia barata Ok Del I-4D Solo que estilo GTA ¿Cómo se tiran? Así está Ey, se limpió Ey Eche, fue el viento del helicóptero Claro, muy fuerte el viento Ok Esto fue rápido, muy fácil Ok Cumplí el secundario No sé ni cómo Eh, ¿Zombie gordo? ¿Y cómo sabes dónde está secundario? Antes, antes de empezar te lo dice Perdón, te dice que lo cumpliste Ay, cumplido Si estuviera secundario Es cumplido Hmm Se escucha como un ebrio el huaso Si, medio militar ebrio Ahí dice Zombie Base Ingenieros ¿Uno pueden poner ingenieros juntos? ¿Están juntos? ¿Están juntos? No estamos todos juntos cuando viene Zombie No estamos todos juntos cuando viene Zombie Así son las cosas Ok Bueno, tengo plata otra vez No me acasa para nada Ah, y en esa te van a entrar los tres juntos Si, ahí vienen mis Zombie Esos son muy gordos, ok Yo veo que con una ceguera total A ver Ok, vamos Ok, vamos Wey Viste como explota Miércoles Se mancha rápido Se mancha rápido Que asco ¿Quién limpiará eso después? Ehhh El viento lo limpia solo Así que Oh, toda la plata ahí ¿No puedo romper la reja? Que mentir Pero ahí se limpia solo Si, pero el tipo se atoca algo y se revienta Nah Yo creo que ahí viene un montón de cosas Hey plata Oh, hay otros mones He rompido las autos también Voy a hacer la parte linda Sentir el ¡Cachín! Oh Oh, pero se retoró ahí Que complicado me lembrar de esta cosa gigante Eh, ¿se trabó? Se congeló en el tiempo Wow, que mala pinta Mirá Un Boomer Esos super homos Esos son los que están explotando por todos lados Y bueno Los Boomer no hacían lo mismo Y también se tiraban eso Humo verde ¿No? Hey Esos plásticos En Elite 4D Ok Ya están saliendo de ahí adentro Me están cagando Eh, ¿y eso? Nooo ¿Cómo explotó con una piedra? Pero si salen de ahí adentro ¿Qué? ¿Cómo haces? Eh Eh Oye No sé Sin vaga no hago nada Ah Que bueno O sea, de re Hiciste vuestra casa De los tipos No me importa Ya he vuelto a muerte ¿Rumpo algo? Eh ¿Rogen? No lo vi Parece que el queado se rompió No sé, pero veis Lo prendo fuego No sé qué más Estamos en un serio problema Mira, siguen saliendo de De cada vez más Ay ¿Qué? No, pensé que No ¡Rogen! Pero Ni chocándolo A ver, a ver ¡No! Lo único que no se soluciona es si lo chocás Generalmente cuando chocás algo se soluciona el problema Yo pongo que los pisáis y se ¿Qué? A ver, último intento No Así no No, ahí tenés unas llamas atrás Ahí está Dale coño Y Siga moledando Ahí está, ahí está, ahí está Se rompió Se va rompiendo La tipa Mira como sale humo Se mete a la mano ¿Por qué? ¿Por qué? Hay otro camionero Sí, igual de The Walking Dead Sí Radísimo La dice No, pero mira como sale humo al agua Debe estar asfixiando celos de adentro Oh Ah, no, no pasa por ahí Qué mentira Qué mentira Por ahí tampoco, ¿qué? No hay ningún lugar para pasar No se acorda tanto el GTA y esas cosas Se están muriendo para con mayor guaso Jaja Es como las misiones de enfermería ¿Te acuerdas que tenías en el... Sí En el GTA Que después no llegábamos O pisábamos al... Pisábamos más gente de la que salvábamos Porque salvábamos al paciente Salvamos a uno Matábamos a 50 Jaja Jaja Es lo que hay No No Me dieron todo ahí Me explotó el humer Encima Bueno, de algo sirve Está lleno de cuervos, ¿viste? Sí Habíamos plantita ahí ¿Quién deja la plata tirada? O sea Es un horario que ya no quiere vivir Claro Y todavía quedó uno Y se pone en verde ahí Ah, vos metete Todo se puede Ahí viene ¿Vos de hell es ese? ¿Vos de hell es ese? Minutes No minutes Menis Menates Bueno, está limpio otra vez Las ruedas allí Ey, ¿cuántos cuervos? Pues son ratos Son los únicos de sobrevivir Hay un rumor Oh oh Pensé que tenía valor Pensé que tenía valor Lo boticé como un rumor Ey, no es lo que hay Es que les dicen gordos explosivos Sí, ¿dónde está la misión esa? Uh Frente En el espacio En el espacio Y explotan eso si te paras Oh, mirá lo que tenés que romper ¿Qué es eso? Una cosa de tentáculos Oh 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 Qué asco Rarísimo Rarísimo Por el momento se rompe más rápido Oh 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 Pero, ¿qué químico tiraron acá para contaminar así? Le echaron sus ganas, ¿no? Ni el virus te hace Ni el virus te hace No, si Dale, quemaste, basura Wesker no puede creer No Casi me voy con el gordo Bueno, última pasada y lo destruyo Y casi morís Ahora no Ahora ellos morirán Qué asco O sea Está todo manchado de sangre Mirá, la tipa zombie me tiene harta con el sonido que hace Y los perros Y brach brach Ni hablar Oh No, no, no No, no No me agarran todos los discolitos Son muy bully estos zombies Te agarran entre bar y te golpean Wait Pero Eh, vésse limpia Ok Ok, podrían mandar unos tanques pero no Mandar una dimulsina cualquiera Anda Los militares están para hacer facha, nada más Si, ¿no? Y ahora que los brachos están abiertos Estamos finalmente listos para el final push De la nueva base De la armadura Hay que destruir los colectivos esos Jejeje Esas cosas No sé cómo le llamen a los otros Pero nosotros lo hicimos colectivo O le dicen bus Autobuses Sistema de transporte urbana Donde va mucha gente asinada En un vehículo Podríamos leer lo que no es ese guaso, ¿no? A ver Ok, bueno El colegio es suficiente Ahí lo saco Dice algo de que quieren mover la base y Me dio ganas de hacer el taxi Pero no, es muy débil Eh, ¿ya está? ¿Sabés cómo esos autos villas así? Mejor que la limusina Pero está bueno, mirá Tiene facha Metele un ametrallador y queda mejor Oh, pero no es gastado en esa bosta Pero mejor metra, mejor todo Pero mejoraba la limusina y lo mismo Pero mirá que bueno está Ahí voy a hacer facha No, se parece a A cuando entrabas al GTA Vice City Si Que tenía ese gasito pobre Es lo que hay Eh, tiene tierra Hace mucho que no lo levantan eso Ahí está Mira, podrían mandar uno de esos Seguro que anda mejor No, pero están para el despacho nomás Si, ninguna de estas cosas Imagínate que rompan un tanque los zombies ¿Cómo hacen? No pueden No Ey, anda mucho mejor esto Che, el aroma del keynote te pone el objetivo Si, lo hacían a propósito Che, mirá la niebla que hay Mmm, cera radioactiva No, no es verdecita Uy, uh, casi me voy a colar Ah, el R lugar O bueno Se me mancha el auto, no? No, pero como... Miércoles ¿Ves que contaminaban mucho? Está todo tirado Está todo verde Jaja Para colmo hay lugares reales que se parecen a esto Que asco Uh, me di contra el gorro Playbox Noë Tres Están rápidos Esto lo voy a hacer Ah, no Si, estoy pensando Ahí vamos Yo no veo que esto sea el mismo puente elevadizo que vi recién, pero No importa Ok Ahí Ok, hay uno ¿Pero te lo marcan todo o qué? Ni idea Yo me voy a dedicar a la empresa Oh, qué peste Ok, no entiendo por qué tengo dos casillas marcadas y el resto no Yo te digo, no sé cómo vas a hacer Porque si la otra la tendrás que encontrar, estás condenadamente jodido Wait Ok, ahí está el segundo Demos le caña Ahí tenemos Genial, dos menos El problema es que siguen marcados los lugares y yo... Wait Ah, esa es la cosa de que habló el tipo ¿Qué está haciendo? ¿Qué es eso? Ya hablábamos de contaminar nosotros Ley, pero gracias a limón Jajaja Es lima limón esto Ya se salgan todos los bichos Dicen que es algo repulsivo para los bichos estos Eso es lo que dijo Urbasa ¿Qué me decían? Se le están saltando al lado Están yendo todo hacia eso Yo supongo que lo quieren romper No parece repulsivo Parece que lo quieren, ¿no? Sí, pues super repulsivo como si se irían Puede que... Che, God está en la última Parece que... Ahí, ahí está Ahí este se repara mejor que la limusina ¿Y cuánto tiempo tenés que estar ahí como Hill? Con los... Eh... Con los Chargers Con los... Eh... Eh... Nooo... Te dije que ese auto era una porquería Pero ya tenía más de la mitad de vida No, yo te dije Sí... No, desde acá Dejad el poderme Bueno, me voy con la limus Eh... Qué mentira Mejor Ok, ahí vamos ¿Qué otra vez tú eres? Yo te dije que era una porquería el auto ese choto Era mejor invertir más en la limusina que en esa porquería Pero es que no... No puse un peso en esa cosa ¿Te gastaste en algo? No, no, pero... No, compré la amistralladora que mejora todo... Para todos los autos No, no, no le invertí un peso pues... Era una prueba Y obviamente no pasó la prueba Mmm... Y yo no lo usaría nunca más No, pero era más rápida Más cheto además Esta cosa larga Es como manejar una banana gigante Está así copa Pero todo plateado tanto que brilla Sí, después se pone rojo Ah, bueno, tú estás blanco y te lo cambian de color Eh... No hay azul No hay... Negro Oh, vos también pedís mucho Pero no tenía para cambiar de color El taxi tiene para cambiar de color Este no? No, hay ciertos autos Ah, que gafes El taxi Sí, porque el taxi era el taxi Pero... O sea... No les costaba nada cambiarlo un poco Che, dejá de buscar lugares por donde meterse Pero... Eh... Es que no... Ah, este es el puente que se veía Pero en un... En un... Segundo... Se limpia el auto Así de fácil Sí, rarísimo, eh? O sea, nosotros tenemos que llevarlo el autolavado Y todo eso Y acá nada Acá el líquido zombie como se escurre y... Mirá, está todo prendido fuego Es como los zombies de Resident Evil 4 Eh... Todavía no es como Resident Evil 4 Eh... Yo sí lo conozco Bueno, pero... A ver... Pero... ¿Qué tiene que ver eso con Resident Evil 4? No, no, porque Resident Evil 4 Eh... Le disparan y como que se pudren así Y desaparecen Clarísimo No sé si la de ese Creo que sí Ah, hey, ahí te pasó tu colectivo Wey? Pero no estaba marcado Oh, o sea... A ver... Le importa nada Para que rompo esto... No, no, voy al otro Ahí No es que... A uno no lo marca Eh... Rarísimo Hay que ver si abajo me lo ves cuenta Sí Eh... Como que no lo... Que mentí O sea... Si van a tener que buscar el colectivo Wey, está en media hora Está enmarcado O capaz que rompes uno De los que están en la zona roja Ahí yo Y... ¿Para cómo se metís en el ambiente? Ahí vamos Rompes uno de los que están marcados en rojo Y te marcan lo otro ¿Qué? Ah, ya No, lo otro no marcó nada Me cago Una explosión verde Bueno, uno más ¡Ey! Fácil Me... Me... Me enganché Ok, queda esto y los marcados ¿Cómo gritan? ¿Cómo gritan? ¿Cómo gritan? ¿Cómo gritan? ¿Cómo gritan? Oh... No, eso no se rompe así Obviamente Pero hay que intentarlo otra vez Ahora sí ¡Mueran! Nice Y después te quedan... Ah, están los dos marcados Está acá a la derecha Sí Voy a tener que reparar esto No queremos morir de nuevo Please Me confío Me confío Me miren con huele en los casquillos Nice Y el último Este de acá ¿Ahí se acordaron de otro juego Que le disparaba las cosas y explotaban? Muy raro Es otra cosa que te... Ah, pues tienes que rescatar a los tipos todavía, ¿no? No, no Es esa que ponía cosito y tiraba el... como de lima-limón y como es el problema, como pasa esa parte que tienes que tirarle coso amarillo ahora creo que soy más resistente, así que voy a ver si duro más es horrible esta parte acá empieza la tía Clay o sea, desodorante ahí del ambiente ahí cambia la música ahora si, porque te viene toda la horda esta bueno que puedo disparar y manejar con una mana una condenada cosa ahí vienen dos bordos, mirá tres que es eso de allá arriba a la derecha? ah, es la resistencia del tanquecito ese ah, para el colmo para el colmo, no pero es lo que falta mirá 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 espero que me paguen bien después pero más atrás de esa porquería me parece estaba muy equivocado el tiempo si, si quería eliminarlo al lugar se iba a ir no, mirá como te dejó la vida es que había dos bolos juntos me desviaron el auto se chocan los musculitos se desvían si, con el tanto tiempo tiene que estar ahí hasta que me digan ya no hace falta yo creo que hay menos ahora pareciera che, le disparo esa cosa y no le baja la vida ahi esta ya me puedo ir deja un manchado el lugar oh, se rompió un manchado amarillo hablan de no contaminar y creo que eso contamina peor oh, y las bordas que el ruido hacen no, queda en la otra zona todavía hay unos que suena que están tirando como piedras creo o boomerangs o boomerangs que es eso osea, tenes que le intera el área para que despues venga una horda con el olor a limon ok super lógica si, es como, oh y mas muélanse de una vez ahi esta ok, empezamos otra vez con el rollo este y se ha auto arreglado además que mas por suerte we si no estaria muerto se cambia la música asi de acción por un miralla es que te pongo la radio asi lo bueno de trabajar con una ulti en un tanque es que tiene radio oh, desgraciado mirá, le prendo fuego al coso y no le baja la vida es anti bombas anti todo no te dispara los zombies que le pueden matar uuuuuh estas como que condenadamente genial y no te mueras en algun momento dejan de meditar tus zombies es como que te dejan respira es ahi donde podes ganarte si, me preocupa tu vida si, ya voy a ver cuando se regenera el coso de regenerar como te das contra las paredes no, pero ella me baja vida es muy estresante esta cosa uuuuuh le doy contra las cosas toxicas 2 2 3 2 3 6 5 4 3 Ah, ¿cambió de lugar la base? ¿Se están tirando con cosas? Wey, Strava Ahí está No, está ahí nomás Sí, por eso digo que me la cambiaron de lugar Y no sé... Por infeliz, no lo vamos a hacer moverse tanto Debía romperse Listo Ah, esta es la base del otro Del no HD, la otra versión Estaban en un Wey Por fin hacen algo los militares, ¿no? Una cosa Sí, poner ocho bombas en el mismo lugar Y entrar con los tanquecitos Nos quedamos sin munición Empiezan los pasos Ya gastamos todo lo del año Ok, todo lo hice yo Blancaremos desde aquí No va a hacer nada Ey, los aviones incluso Ah, eso no Ok Me pone la musiquita Nice No puedo culpar a los zombies por atacar esto Pero No puedo culpar a los zombies por atacar esto El principal Todo Mira, ¿tienen cohetes? Nice Ok Creo que nos da el tiempo para seguirnos Dale El último El último El último El último El último Ok El capitán y su equipo Estaban a tener una partida El día que llegaron a la shore Eso fue exactamente El último El último El último Si no Espero sepan disculpar Lo del micrófono Hace Ok, de vuelta con la dimensión Lo único que quedo Misiles Ah, no eran cohetes Ah, si eran cohetes Dice cohetes No le cambian nombre No, es que los misiles Son cohetes con bombas Con boomers Ah, no, con bombas Con bombas Tienes tres lugares No le cambian nombre Ok, la nueva base Acá están De los misiles Wey Me estoy perdido ya Antes de salir ¿Tenés que salvar a los tipos de un pub? Si, es que según lo que leí Porque estos tipos son reintegra Mirá si se integran con la ciudad No, eso no es el limón que habíamos tirado antes Pero recién los atraía y ahora los desintegra Mirá cómo se queda Es que teníamos que esperar que se sentara para convertirse en lima Jajaja Ahora que se convirtió en lima Lima-limón Ok Es una cosa Es una cosa ácida ahí Uh Ehm Ah, eh La historia decía que Ehm Estos tipos son reinteresados porque siempre buscan lo que necesitan Ahora que tienen barco necesitan marineros Entonces Me mandaron a buscar marineros en los pubs Osea La gente normal que está por ahí no importa nada Si, no te sirve Me mandaron a buscar prosti para reproducirse o algo así Falta nada más Ok, este es el primer barco Oh, pero por qué tanto? Porque hay carne fresca, por eso hay tanto Ok, bueno, podrían buscar acá carne, ¿no? No, no vengo al colectivo No está, dale No, otra vez un solo zombie ¿Dónde está? Vení, dale ¿Dale? Oh, no, dos, tres Bueno, como que le erramos Por lo menos, no dejo de tocar el mapa acá dos minutos No voy a prender que te clare Muérense, zombie ahí No hay que caer Suscribete No hay niñas Oh, no hay niñas ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué necesita? ¿Para qué necesita? ¿Paraqué necesita? Scarecrow está caminando extraño, quiero volver al barco Ay, los autos quemados no puedo chocar, pero los autos sin quemarse ¿Quién entiendes? No Uh, me dejó alejarme Gracias por venir, Class Por fin no me voy a entrar a nuestro barco La mayoría de mi compañero probablemente se estrenca en la ciudad Ellos no podrían comer tan fácilmente Bueno, qué consuelo Bueno, ahora como no me entra más en la limusina Arriba dice, help Ay mira saco fuego por los dos lados Comió, comió chile, chile picante así El auto, él no sale Oh Zombie, para que me toco el camino equivocado Para variar Ay que va, no da la vuelta de nuevo Ah, hay que dar la vuelta, yo sigo Vos tenés un problema de ubicación, o sea, sos peor que abuela con GPS No soy ni abuela ni tengo GPS, ese es el problema, no tengo GPS Ay, como que no, que es eso No, es que esto no me dice donde estoy yo ¿Me marca? Como que no, si te marca Wey Wey, no importa Para Mira, yo te voy a mostrar que sí Porque Vos siempre decís, no, que no marca nada Uy, para que se le baja la vida a la gente Ya en el baby blue no nos marcamos Mira, ves, ahí te he marcado la flechita Ah, qué mentira Mira, ahí está Mmm Bueno, el tema es llegar Dejame buscar el lugar Mira la vida Como que se van a morir los guachines Dice que no se iban a dejar comer tan fácilmente, pero no le creo Todo mentira Ah, eso era una burda Eh, como que te encerraste donde no era Si, que qué era si está todo negro ahí No, estaba tan cerca de nada plata y la dejaste Tiene que dar la vuelta Qué bille eso Total la plata te da 500, te da 100 No te da nada Mira, romper un auto te da lo mismo Estos tipos ni se dan cuenta de que el nord de zombies Están todos everywhere ahí adentro ¡Fuego! Probando misiles Oh, pero Qué bueno que están Es como el boomer Oh, oh, y los gaste y no les dispare el... Si no habrá unos colectivos cerca o sí Estaba ahí Por eso dije que la re... Ay, bien conmigo Es que se imitiza en todo ambiente, es re mentira Es que había más al lado, así que... Ahí está... O... O uno, ¿dónde está? No, pero... ¡Moriste! Otros más Algún tipo de... Super héroe Super héroe Héroe Captaunt Que mentira Al fin Ya me puedo Bravo Ya me puedo ir Meeeew Mirект fuerza Hej, prendí fuego a alguien con la ¿Qué coño? Con el nitro Acá estoy más rojo Ve a la base A la basa Acá a la... uy Otra vez lo... se quema todo pero se escucha como si estuviera friéndolo Mira como se limpia, es increíble Ahí está el aguló reparado ¡Eh! 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 ¡No le da! Se puede hacer eso Pensé que no se podía Le podía tirar con misiles Bueno, hasta acá queda todo Dejamos la parte 9 Para después ¿Ya ves? Sí, misión 9 Ah, la misión 9 para después Bueno Parte 3 Bueno, después van a ver esto así que no se andan Ok Bueno, hasta acá Vamos ¡Chau!